El mundo gira del revés Y los mayores siempre van con prisas De un lado al otro con estrés Con una agenda de trescientos gigas ¿Quién te acaricia y te hace compañía sin hablar? ¿Quién te dedica una sonrisa cada día al despertar? Junté las pilas y haz una diablura Baila y da vueltas hasta caer Vive la vida, salve tu burbuja Tienes que cambiar el chip, living all the way Ponte las pilas y haz mil paventuras Cuenta conmigo, cuenta hasta ayer Hazte la vida, tu propia aventura Tienes que cambiar el chip, living all the way Si plantas en la arena el amor y la amistad Alrededor verás crecer la flor, felicidad Ponte las pilas y haz una diablura Baila y da vueltas hasta caer Vive la vida, salve tu burbuja Tienes que cambiar el chip, living all the way Ponte las pilas y haz mil paventuras Cuenta conmigo, cuenta hasta ayer Hazte la vida, tu propia aventura Tienes que cambiar el chip, living all the way Ponte las pilas y haz una diablura Baila y da vueltas hasta caer Vive la vida, salve tu burbuja Tienes que cambiar el chip, living all the way